¡Adiós las mamas! ...de Puebla por esta coalición, así como de los dirigentes de estos tres partidos políticos que la conforman. No le crean a los de PRI, nadie les va a quitar el programa Profera, al contrario, si en una coalición creemos en las mujeres y habrá apoyo para las mujeres, es que la coalición por México aprende. El México que soñamos es aquel en el que todas las familias viven seguras y viven en paz. Es ese el México que ustedes quieren, que se pongan de pie los que quieran ese México, de paz, de prosperidad. Cabe destacar que Anaya Cortés reiteró ante los diferentes municipios de la entidad en los cuales estuvo presente, que Puebla es un estado prioritario y de gran importancia para su campaña rumbo a los comicios del 1 de julio. Para Plataformas Digitales, Iris and Jane. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Hasta la monta, muchas gracias! ¡Viva México! ¡Hasta la monta, muchas gracias!